Vamos. Listo. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a entrar a hablar un poquito acerca del dominio de las diferentes lenguas, ¿sí? Recuerde que aquí en nuestro país, ¿sí? Tenemos algunas lenguas, ¿sí? Algunas lenguas de algunos pueblos, de algunas nacionalidades a nivel de todo nuestro país, ¿sí? Entonces vamos a hacer la introducción, ¿sí? A este tema. Ahora, aparte nosotros que hablamos nosotros normalmente el castellano, ¿quién conoce otra lengua que se habla aquí en nuestro país? El quichua. El quichua, ¿no es cierto? Esa es otra de las lenguas más comunes que se hablan en nuestro país. ¿Conocen palabras en quichua? ¿Quién maneja o alguien habla en quichua? ¿No? ¿Y algunas palabras conocen? Mamá. Ya, ¿no es cierto, guagua? Guagua, ¿qué es guagua? Niño o bebé. Niño o bebé. Niño o bebé. ¿Y taita? Papá. Papá. Papá, no es cierto. Chucho, chucho, dice. Ah, no, chucho. ¿Qué es chucho? También hace referencia a padre, nos dice por acá, Junior. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra palabra? ¿Son las desconocen? A ver. Chucho. Ya, ¿qué significa? Ya, chucho, corazón, dice. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra conocen? A ver. Bien. Ya, no es cierto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra palabra que conozca en quichua? No. Ya, bueno. Vamos a hacer referencia. Ya vamos a ir viendo algunas palabras, ¿sí? Que hace referencia a esta lengua, ¿no es cierto? Que se maneja en nuestro país, ¿sí? Entonces, por favor, habla en la página 196. Voy a compartir la pantalla y vamos a trabajar aquí. Vamos a ir analizando estas situaciones. Vamos a partir de la observación de estas imágenes, ¿no? Vamos a observar estas imágenes que tenemos aquí, ¿no? ¿No? Permítame un ratito que se fue a otra. Ya, ahí. Listo. Vamos a observar. Observemos detenidamente estas imágenes. Aquí tenemos tres personas, ¿no? Antes de irnos a los diálogos que manejan estas personas. Vamos a ver. ¿Qué ve usted en común en estas personas? ¿Qué podemos observar? A ver. ¿Qué creen? A ver. Son mujeres y ambas están felices. Ya, en común, ¿no? Tres mujeres, las tres son mujeres, las tres están felices, dice. Muy bien. Las tres están hablando en español. Ya están hablando en español, o sea, sí, en la lengua nuestra, castellano. Y ahora, ¿qué ven de diferente? La de tu ropa. Una chica es, al parecer, es extranjera y ya se trató. Una es indígena y la otra es de la comunidad que se está. Ya, listo. Por ahí nos dicen, ¿no? Ella asume que la una es extranjera y las otras son de diferentes comunidades. Alguien decía, por ahí, su ropa. ¿Qué más vemos de diferente de pronto? De los símbolos que tienen en la cara. Ya, no es cierto. Símbolos que tienen en la cara que hay un personaje, una persona pintada su cara, ¿no? Si nos vamos a esto, mire, por ejemplo, ¿no? Las tres personas que tenemos aquí. Simplemente, la primera, bueno, vemos como que fuera una persona común y corriente, hablemoslo así, ¿no? Está normal como nosotros, ¿no? Utiliza de pronto la misma ropa que nosotros utilizamos. Este segundo personaje que vemos tiene, ¿no? Ya una vestimenta diferente, ¿sí? Diferente hacia la otra persona. Si vemos así a simple vista, ¿de dónde podría ser esta persona? Según su ropa, ¿de dónde podría ser? Otavalo. Ya, podría ser. Por ahí nos dicen Otavalo, ¿no? Si vemos, tiene su blusa, ¿no es cierto? Con flor ya de esta parte bordada. Tienen accesorios, ¿no? Tiene un collar diferente, unos aretes diferentes. Y la otra persona, la persona de acá, ¿de dónde será esta persona? Él dice, parece de la comunidad que es de los Shuar. Ya, por ahí dice, parece que fuera de la comunidad de los Shuar, ¿no? Ya vamos a ver si es que es o no es de esta comunidad. ¿Qué tiene en especial esta persona, este tercer personaje? ¿Qué podemos observar? A diferencia de las otras dos, ¿qué tiene en especial esta persona? A ver, activen el micrófono. Las figuritas en la cara. Ya, exacto. Tiene, no es cierto, una pintura diferente en lo que es su cara, ¿no? Recuerda que cada uno de estos grupos, sí, cada uno de estos grupos tienen culturas diferentes, ¿no? Tienen culturas, tradiciones diferentes. Entonces, ¿quién conoce el por qué ellos tendrán el pintado la cara? ¿Por qué está como, digamos que son los Shuar, ya vamos a revisar. ¿Por qué tendrán pintado la cara? Porque, o sea, digamos, es algo que representa o algo que ellos representan. O sea, suficiencia. Ya, no es cierto, justamente es algo que ellos... Se distinguen de otras etnias. Listo, no es cierto, se distinguen, dice, de otras etnias, ¿no? Entonces, mire, estos personajes tienen, ¿no? Algo en común, pero así mismo tienen algo diferente. Es parte de ellos, ¿no? Es parte de esta comunidad el vestirse de pronto así, el de llevar estos accesorios. Mire, ¿qué pasaría si usted en su barrio no sale el día de mañana vestido con alguno de estos trajes? ¿Qué creen que piensen las personas que les conocen? ¿Qué les van a decir? A ver, ¿qué creen? Al momento que usted salga el día de mañana puesto un traje de estos. ¿Será común que usted salga puesto? No, no, verdad, no. Pero para ellos es parte de la vida de ellos, ¿no? Ya es su costumbre, su tradición, su forma de vestirse. Pero si nosotros salimos... Dime. Sí es normal porque hay muchas personas aquí dentro de Quito que se visten de esa manera. Y no por eso las justan. Ya, exactamente. Tenemos muchos grupos. Pero, ¿qué pasaría si sales tú y la gente que a ti te conoce? O sea, tendría que explicarle que se siente ilimitada con la comunidad porque ella pertenece a ese grupo. Ya, exactamente, ¿no? Justamente lo que ella nos dice, ¿no? Es común encontrarnos, ¿no? Con este tipo de personajes. Si nosotros lo vemos y no lo conocemos, pues asumimos que pertenece, ¿no? A una de estas comunidades, a un grupo de estos. Ahora, si nosotros salimos, obviamente, recuerde que nosotros sí en algún momento hemos utilizado una ropa distinta, qué sé yo, para representar, ¿no? Ya sea un baile de estas comunidades o ya sea alguna exposición. O sea, en algún momento sí hemos utilizado, ¿no? Pero cuando nosotros hemos averiguado y hemos investigado, ¿no es cierto? Ellos tienen una cultura totalmente diferente, ¿sí? Entonces, hablan inclusive, ¿no? Aquí tenemos estos dos personajes. De pronto vamos a ver los diálogos. Hablan dos lenguas distintas, ¿sí? Vamos a ver a qué hace referencia, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? Acerca de las lenguas, las diferentes lenguas que tenemos a nivel de nuestro país. Tomando en cuenta que en nuestro país hay, ¿no? Una variedad de grupos étnicos, ¿sí? Hay una gran variedad de grupos étnicos divididas o distribuidas en las diferentes provincias de nuestro país, ¿sí? Si hablamos, ¿no es cierto? De los Shuar, ¿dónde habitan generalmente los Shuar? En la Amazonía. Generalmente en la Amazonía, ¿no? Cuando nosotros vamos de paseo, de visita, ¿sí? A las comunidades exclusivamente, ahí nos encontramos, ¿no? Con estos personajes, ¿sí? Vamos a ver ahora sí qué nos dicen los diálogos, ¿ya? Vamos a ver. Lea, por favor, Florelia, el primer diálogo. ¿Qué nos dice la primera persona que tenemos acá? Florelia, active su micrófono y lee el primer diálogo, por favor. Yo no entiendo el significado de las letras de las canciones en quichua que compusiste, pero me gustan y voy a memorizarlas. Ya, mire, la primera persona le dice, ¿no? Que no entiende, ¿no? El significado de las letras de las canciones en quichua que la otra persona compuso. Entonces, asumimos que la otra persona es una compositor, un artista, ¿no? Y, pero dice que le gustan y va a memorizar, mire, que ella dice, bueno, los voy a memorizar. Justamente con lo que usted decía, ¿no? Usted conoce algunas palabras en quichua. No es que usted hable quichua, simplemente ha memorizado, ha aprendido ciertas palabras, ¿no? Vamos a ver qué le responde. Lea, Anaí, Paguay, ¿qué le responde la otra persona? Usaremos esta foto para promocionar nuestro dúo intercultural, Kilia Luna. Ya, mire, entonces dice que van a usar esa foto, se están tomando una foto, ¿no? Para promocionar. Entonces, ¿qué asumimos que son estas dos personas? Si se van a tomar una foto para promocionar un dúo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué son estas dos personas? Encantantes. Encantantes. Pero la chica, la chica del lado que hizo la canción sería la compositora. Exactamente. Ella no sería la compositora, la otra persona va a cantar con ella de pronto. Obviamente no es que maneje el quichua, ¿no? Recuerda que dijo que se va a memorizar, ¿no? Entonces, ¿y qué querrá decir quilla en quichua? A ver, ¿qué cree que querrá decir quilla en quichua? Luna. Ya, quiere decir luna, significa luna, ¿no? Entonces, en este caso van a ser el nombre, una combinación entre una palabra en quichua y el significado que viene a ser luna, ¿sí? Entonces, asumimos, ¿no?, que este segundo personaje habla, ¿no?, esta lengua, lo que es el quichua y el otro personaje pues habla normalmente el castellano, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice esta tercera persona. ¿Qué es lo que dice Lea Junior? ¿Qué nos dice esta tercera persona? Si hacemos un trío, tendría que llamarse quilla luna nantu. Nantu es luna en quichua. Listo. Mire, en cambio, esta otra persona dice si hacemos un trío, ¿no? Pero, ¿verdad?, tomar en cuenta que estamos hablando de artistas, ¿no? Si hacemos un trío, tendrá que llamarse, dice, ¿no?, quilla luna nantu. ¿Qué ha sido nantu, entonces? ¿Qué significa? Luna. Luna, ¿pero en qué lengua? En quichua. En quichua. Mire, esto no es común encontrarnos, ¿no? No conocemos muchas palabras en esta lengua, en quichua, ¿no? Pero miren, aquí tenemos tres, ¿no? Luna normalmente en el castellano, quilla en quichua y nantu, ¿no es cierto?, en shoar, ¿sí? Entonces, mire, hay una combinación quieren hacer aquí, ¿no? Quieren formar un trío, ¿sí?, donde representen estas dos lenguas, obviamente, de estos dos grupos étnicos y, obviamente, podría aportar la persona que hable el castellano también, ¿no? Vamos a ver, una vez que hemos visto estos diálogos, vamos a ver, vamos a ver las preguntas que tenemos acá. A ver, vamos a ir contestando. Ya sabe que contestamos aquí en el libro, ¿no? Usted lo escribe juntamente aquí al ladito, ¿sí? En el mismo libro vamos a ir contestando. Después de haber leído estos diálogos, vamos, Dylan, ¿qué nos dice la primera pregunta? Usa el contexto para descubrir cómo se dice luna en quichua. ¿Cómo se decía luna en quichua? Quilia. Quilia, ¿no? Entonces, anótale aquí, por favor. Luna en quichua, ¿no? Tenemos, mire, una palabra. De pronto alguien sí ya la conocía, ¿no? Esta palabra, luna. Algunos dicen, no, y dice Adriana, no, sí, por ahí, ¿no? Pero miren cómo ya hemos aprendido por lo menos una palabra en quichua. Muy bien, vamos, Natalia, lea la segunda. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? ¿Qué elementos sobresalen en la vestimenta de la joven que toma la foto? Mire, ¿qué sobresale en la vestimenta de este personaje que toma la foto? ¿Qué sobresale? ¿Qué observamos? Los vistosos coloyar y los aretetes. Los collares y los aretetes. Collares, los aretetes, por ahí nos decían los vistosos colores, ¿no? Hay colores bastante llamativos en su blusa, ¿no? El vestuario. El vestuario, ¿no es cierto? Entonces, anótale aquí, aquí al ladito, ¿no? Anote aquí qué sobresale en esta persona. Listo, vamos, por favor. Isaac, léame la tercera. ¿Qué nos dice? Y en la vestimenta de la joven Shuar. Ya, y en la vestimenta de la joven Shuar, ¿qué nomás vemos? Los dibujos en la cara y sus aretes de pluma. Ya, los aretetes, bueno, la pintura de la cara, los aretes de pluma. ¿Qué más tiene este personaje, esta mujer Shuar? Su bolso. Su bolso, ¿no? ¿Alguien conoce por qué los Shuar tienen siempre las, en la vestimenta o en la pintura, visto las plumas de las aves? Esto, esto se debe a que en algunos casos se suelen cazar a aves que están en el campo. No le diría cazar, sino como atrapar. Ya, no es cierto. Es parte de la representación de ellos, de esto de las plumas, ¿no? Usted siempre se va a encontrar, o ha visto, ahí tiene la representación en los aretes y todo lo demás. Inclusive han visto que se ponen unas, en la frente, ¿no? Y tienen ahí unas plumas y lo demás. Muy bien, es parte de ellos, ¿no? Es parte de su cultura, es parte de sus tradiciones, el llevar todo esto. Sí, muy bien. Entonces, póngale ahí las características que encuentra usted en la vestimenta de esta mujer Shuar, ¿no? Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice Martín? Lea la siguiente. ¿Qué nos dice? ¿Qué lenguaje es la que usan todos para comunicarse? ¿Qué lenguaje usamos todos para comunicarnos? El castellano. El castellano, correctamente. Se dice el castellano. Ese es el lenguaje que utilizamos, ¿no? Todos para comunicarnos. El castellano. Muy bien, escríbalo ahí. Mónica, ¿y qué nos dice la última pregunta? ¿Quiénes de las chicas del grupo son bilingües? ¿Cómo lo sabes? ¿Quiénes son bilingües? De las tres chicas, ¿quiénes son bilingües? La chica Shuar indígena. ¿Por qué? Porque hablan español y su... Una habla Kichua, la otra Shuar. Ya, pero verá que bilingüe hablamos de que hablarían dos lenguas, ¿no? Por eso le dicen hablan español y Shuar, y la otra habla español indígena. Y Kichua, ¿no? Correctamente. Justamente hablamos de las dos personas, ¿no? Tomando en cuenta que ellas tienen, ¿no? La lengua de su comunidad, en este caso el Kichua, y obviamente se entiende que hablan el castellano. Y la otra persona, ¿no es cierto? Habla el Shuar y habla el castellano. Por ende, las dos personas serían bilingües. ¿Por qué la primera persona no sería bilingüe también? ¿Por qué solo habla del castellano? Porque dice que no entiende las letras de las canciones. No es cierto. Ella, sin embargo, dice que se les va a memorizar, pero ella no entiende, ¿no? Justamente ella no entiende, ¿sí? Las letras o el significado. Entonces, por ende, ella no sería una persona bilingüe, ¿no? Entonces, responde ahí. Serían las otras dos personas, en este caso son bilingües, ¿no? Tienen su lengua nativa de su comunidad y hablan también, pues, del castellano, ¿sí? Entonces, mire, hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a hacer la introducción, hemos hecho acerca de esto, ¿no? De las diferentes lenguas que manejamos en nuestro país, ¿sí? Entonces, ese es el tema en el que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? El conocer, el buscar, ¿sí? Usted para la siguiente clase que tenemos, para el día martes, va a venir averiguando algunas palabras en quichua y algunas palabras en shuar, ¿no? Para ir compartiendo e ir viendo y trabajando con estas lenguas diferentes que manejamos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta del tema, ¿no? Listo, entonces, nos vamos a quedar por el día de hoy hasta ahí.